¡Qué rico! Croizán, cachito, medialuna, cuernitos, pero integral. El pan ya salió del horno, ya lo vamos a presentar. Está crocante. Hola mi linda gente del Ecuador y del mundo. La Panaría y Pastería con el Toque de Luis, transmitiendo desde el Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la Panaría con el Toque de Luis, transmitimos nuestras tradiciones para el mundo. Bienvenidos a visitar mi canal. En esta vez les he traído algo que les va a gustar, porque se relaciona con lo que nosotros hacemos. Es decir, aquí en el Ecuador se llaman los cachitos, en Francia los croissants. Entonces, yo voy a hacer, yo he hecho varios videos, pero este también va a ser un video que les va a gustar, que va a ser un croissant, pero con harina integral. Bueno, vamos a seguir mostrando lo que es la levadura para que se aprenda muy bien. En el mercado existe tres tipos de levadura, natural, porque estas son un cultivo natural, que lo hacen en el laboratorio y provocan lo que es la fermentación alcohólica, a su vez CO2, y eso hace que crezca el pan. Entonces, y eso da el sabor y todo eso. Entonces, son tres levaduras. La levadura fresca, levadura seca activa, levadura seca instantánea. Entonces, las tres cumplen la misma función. Entonces, para esta receta que vamos a hacer de 500 gramos, tenemos 20 gramos de levadura fresca, que es una cucharada colmada prensada. De la levadura seca activa tenemos lo que es 10 gramos, que es una cucharada colmada. Y la levadura seca instantánea es una cucharadita de 6 a 7 gramos. Aquí tiene el polvo de hornear, ¿qué es esto? ¿Qué provoca? Esto provoca gasificación, es decir, solo hace crecer los productos de pastelería. Galletas, tortas, porque es un bicarbonato compuesto. En esta vez yo voy a usar otra vez levadura seca. Entonces, para esta receta vamos a usar lo que es una cucharada, que son 10 gramos. En esta receta vamos a poner un poquito del azúcar. Y vamos a poner una taza de agua tibia, que son 250 mililitros. A esto le voy a poner un poquito de la harina de la receta. Mezclamos y le vamos a dejar por 15 minutos que se active la levadura. Hasta que se active la levadura vamos a laminar lo que es la mantequilla. Esta es mantequilla láctea, pero también lo pueden hacer con margarina. Entonces esto es derivado de la leche. La margarina es derivado de lo que es los aceites, sí, de lo vegetal. Entonces yo lo que voy a hacer es cubrir esto para comenzarle a laminar. Esta mantequilla debe estar fría en el refrigerador. Refrigerada para poder hacer esto. Ya una vez laminada vamos a ponerle en el refrigerador. Así que comencemos a hacer la masa. Una vez activada la levadura vamos a empezar. Entonces yo aquí voy a poner 3 tazas de harina que son 375 gramos de harina blanca. Voy a cernir. Igual voy a poner una taza de harina integral. El total nos da 500 gramos. ¿Cuánto es de harina integral? 125 gramos. Estoy haciendo unos croissant semi-integrales. Pero si usted quiere hacer más integral simplemente cambia las tazas. Es decir, 3 tazas de harina integral y 1 de blanca. Sí, más o menos. Entonces eso depende de la persona que va a hacer. Entonces van a ver mi receta cómo va. Aquí voy a poner una cucharadita de sal. Que son 10 gramos. Que es una cucharadita de estas. Vamos a medir. Siempre la sal con harina porque la sal detiene la acción de la levadura. ¿Sí? Entonces eso es cómo deben poner. Aquí vamos a poner 45 gramos de azúcar que son 3 cucharadas altas. 2 huevos. Menos media taza de mantequillo. Un poquito menos, ¿no? 100 gramos. Y toda la levadura activada. Vamos a ver. La técnica que yo muestro aquí es solo para la casa. Así que para negocio tienen que amasar más. Solo vamos a amasar 3 minutos. La masa debe quedarles así. ¿Sí? Yo les decía que esta técnica yo les enseño porque de esta forma ustedes pueden estirar más rápido la masa. Si hay unos negocios, la máquina hace que provoque lo que se llama el gluten. La harina tiene el gluten, pero con el trabajo mecánico se provoca el gluten. Es decir, eso hace que se relaje la masa y eso forma lo que es la elasticidad. Y a su vez se va a estirar de la mejor forma. Y el producto crece más. Entonces, esa es una forma ya de negocio, ¿no? Pero esta es una forma casera que usted le va a servir mucho. Ya pasó 3 minutos. También le pueden amasar hasta 5. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a coger aquí. Y vamos a estirar con un poco de harina integral. Vamos a poner ahí. Pero primero me voy a sacar toda la masa de las manos. Bueno, ya me limpié las manos. Ahora sí, vamos a poner ahí. Bien, con más harina vamos a estirarle un poquito. Y van a ver que solo con sus manos la masa se estira fácilmente. Sí. Por eso les indico esta técnica, para que lo hagan en la casa. Estiran en forma rectangular con sus manos. Y aquí voy a poner lo que es la mantequilla laminada, que está aquí, ¿no? Entonces está durita porque estaba en el refrigerador. Lo ponemos aquí. Y le cubrimos. Ahí, le tapamos. Ahí. ¿Sí? Entonces, con ayuda de harina, puede ser integral o puede ser harina blanca, vamos a comenzar a estirar la masa. ¿Sí? Para comenzar a hacer las goles. Entonces, del medio para arriba. Y del medio... Para abajo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cogemos ahí. Estiramos. Si ven que se estira fácilmente, van a comprobar esto. Que en la casa lo van a hacer así. Al instante. Sí, al instante como yo lo hago. Entonces ya, una vez que hayan estirado así, en forma rectangular, cogen y doblan en tres partes. Vamos a limpiarle un poquito. Le limpiamos con una brocha. Sí. Lo que está mucha harina. Y cerramos. Por las mismas, cogemos ahí, ponemos un poco de harina. ¿Sí? Y vamos a hacer una vuelta que se llama doble. ¿Sí? Por las mismas. Entonces ya, una vez que ya hemos estirado, vamos a hacer una vuelta que se llama doble. Bueno, si ven que la mantequilla, cuando es, no se deja reposar bien, comienza a explotarse un poquito. Eso es normal. Pero, lo que hay que hacer es refrigerar. Entonces vamos a coger y vamos a ponerla ahí. Y vamos a cubrir, porque esta masa tiene un doblez más, que se llama simple, que ya le vamos a hacer. Entonces, pero vamos a refrigerar 20 minutos. Entonces, un recipiente con harina le ponemos y le cubrimos la masa. Cuando usted tiene la paciencia o el tiempo necesario para dejarle, porque un buen pan se necesita de tiempo. Entonces, ahí voy a dejarle yo entre 20 minutos a media hora. Ya pasó 30 minutos. Vamos a coger la masa otra vez. Ya se onduró un poquito, ¿sí? Eso es importante cuando se trabaja con mantequilla láctea. Entonces, vamos a coger de nuevo y otra vez vamos a estirar. Así, del centro para arriba y del centro para abajo. Una vez que lo hemos estirado, lo que vamos a hacer aquí, para culminar con la masa, hacerles una vuelta que se llama simple. Vamos a limpiarle un poquito de esto. Y terminamos con la masa. Y esto vamos a dejar reposar otra vez en media hora. Entonces, le cubrimos y dejamos media hora en refrigeración. 30 minutos, ¿qué vamos a hacer? Otra vez vamos a estirar para comenzar a hacer ya dos croissants. Con harina. Igual, del medio para un lado y del medio para el otro lado. Bueno, ya le igualamos así en forma rectangular. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir cortando ya los triángulos. Para ir haciendo los cachitos, medias lunas o croissants. Y comenzamos. Yo acostumbro a dar un golpe, a formar aquí y enrollar en el aire, ¿sí? Entonces, ahí, vamos ahí, ¿sí? Ahí. Esto queda así, ¿no? Si no podemos en el aire, lo simplemente estiramos ahí, cogemos aquí y solo hacemos esto. Ya. Queda ahí también. Estilo cachito o media luna, ahí. Se pone ahí. Y estilo croissant, ahí. Solo así. Vamos a dejarle cerca al horno de horno, o aquí al ambiente, una hora a hora y media. Así que se vaya llorando despacito, despacito, despacito. Y vamos a hornearle en el horno a 180 grados centígrados de 18 a 20 minutos. Ya ha pasado una hora. Ya está. Está listo. Vamos a enviarle al horno este va a estar de 18 a 20 minutos. De 180 grados centígrados. El pan ya salió del horno. Ya lo vamos a presentar. Bueno, queridos amigos del Ecuador y del mundo. Esta es una nueva receta de la panadilla y pastería con el toque de Luis. Para que lo puedan hacer en su casa. Espero que lo puedan compartir, suscribirse, activar la campanita. Que es muy importante para nosotros los que hacemos estos videos. Porque nos ayudan a seguir creciendo. Y esta es otra de nuestras delicias. Donde ustedes lo pueden hacer. Ya vieron que apliqué la técnica de 3 minutos de masa. Más de laminado. Que es igual a mi masa de hojave rápida que yo tengo en mi canal. Entonces, eso es lo que trato de mostrar. Para que ustedes aprendan en su casa. Y vamos a probar. Entonces aquí está. No, esto sale así. ¿Sí ven? Laminado, todo. Entonces aquí vamos a ponerle. Y le vamos a probar. Está crocante. ¿Sí? Aquí sale. ¿Ahí? ¿Sí ven? Ahí. Entonces está así la forma del croissant. Entonces voy a probar. ¿Ahí? 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 Mm. Hmm.